¿No? Y el resto es el triple del cociente respectivo. Me piden calcular el máximo valor que puede tomar el dividendo. ¿Ya? Muy bien. A ver, conocemos para empezar que el divisor vale 50, ¿no? Entonces, si yo represento la división. A ver, muchachos, voy a comenzar por acá. Ya ustedes saben dónde va el divisor, ¿sí o no? El divisor va acá. Según el problema, el divisor vale 50. Ahí lo tienes. Pero hay algo más, ¿no? ¿No? También dice el problema que el resto, el residuo que va por acá, tiene que ser el triple del cociente. Como no conozco al cociente, le voy a poner la letra Q. Entonces, ¿el resto cuánto será, muchachos? 3Q. ¿Sí o no? ¿Ya? Porque el problema dice que el resto, repito, es el triple del cociente, ¿sí o no? Ahí está. Profe, ¿y el dividendo? Bueno, el dividendo no lo conozco en este momento, pero yo lo puedo despejar, ¿sí o no? Porque tú recordarás que el dividendo, por defecto, ¿no? Si no dicen nada, el dividendo era el divisor por el cociente más el resto, ¿sí o no? O sea, 50 por Q más 3Q, que sería igual a 4. A 53 multiplicado por Q. Listo. Lo que pide el problema, repito, es hallar el máximo valor del dividendo. Date cuenta que él depende del cociente, ¿no? O sea, que acá hay varias posibilidades, ¿no? Yo, por ejemplo, podría, este, comenzar, ¿no? Haciendo que Q valga 1. Si Q fuera 1, 53 por 1 sería simplemente 53. Primera solución. Si Q fuera 2, 53 por 2, 106. Aumenta, mira, el dividendo, ¿sí o no? Si le pongo 3, 53 por 3, me saldría 159. Sigue creciendo, ¿sí o no? Pero, profe, ¿va a ser así hasta el infinito? No. Tiene un límite. Va a llegar un momento donde ya no puede crecer más. Eso me están pidiendo, ¿ya? ¿Cuál es el máximo valor del dividendo? Repito, no se va al infinito, ¿ah? Si no llega un momento que ahí nomás se va a quedar. Profe, ¿cómo me doy cuenta cuál es el último valor? El máximo. Para eso tienes que aplicar la teoría. Tienes que recordar una de las propiedades que hemos estudiado. La primera propiedad, para ser más preciso, solo tienes que recordar, atento, por favor, que en toda división exacta, siempre el resto, ya, que en este caso vale 3 multiplicado por Q, siempre el resto, ¿cómo tiene que ser, muchachos? Tiene que ser menor que el divisor que vale 50. Ajá. Mira acá, mira acá. 3 por Q, repito, tiene que ser menor que el divisor que vale 50. Yo creo que tú de acá, al ojo, tú me podrías decir cuál es el máximo valor. A ver, concéntrate, por favor, que puede tomar Q. A ver, muchachos. 59, 49, profesor. 49. Tienes la idea correcta, pero has cometido un pequeño error, mira. Te explico, mira. Si tú le pones 49, te recuerdo que debes multiplicarlo por 3. 49 por 3 te va a salir 147. ¿Ves? O sea, que no sería 49 si no. A ver, a ver, por ahí creo que vi una respuesta. A ver, analicen, por favor. Ajá. Ah, Mauricio. Muy bien, ya se dio cuenta, Mauricio. Mira. El valor máximo que puede tomar Q, ¿sabes cuál es? Tiene que ser hasta 16. 16. ¿Por qué, ah? Porque 3 por 16 me da 48. Y 48 es menor que 50. Porque si le pongo 17, no, se va a pasar. Porque 3 por 17 me da 51. Se estaría pasando de 50. Y eso no puede ser. Porque, repito, el resto siempre debe ser menor que el divisor. Por ese motivo, el máximo sería 16. ¿Ya? O sea, que Q puede crecer, pero no hasta el infinito, sino solo hasta 16. Ahí está. Por lo tanto, con eso terminamos el problema, porque me estaban pidiendo justamente el máximo valor que puede tomar el dividendo. O sea, sería simplemente, ¿no? Sería 53 por 16. Ahí está la solución. Profe, ¿y eso cuánto sale, ah? Ah, eso debe salirte, debe salirte 848, ¿ya? Por lo tanto, esa será la respuesta del ejercicio. Ahí termino, es 848. Así que muchos ojitos, por favor, con eso. ¿De acuerdo? Muy bien, Aire, así es, 848. ¿Claro? ¿Correcto? ¿Correcto? Miren, miren, qué importante es la teoría, ¿sí? Las propiedades, ¿no? Bueno, el divisor es dato. Ahí no hay problema, ¿no? El resto dice que es el triple de el cociente. ¿Ya? Acá le pongo Q, 3Q. El dividendo lo puedo calcular, lo puedo despejar, mejor dicho, ¿no? Divisor por el cociente más el resto. Aquí lo tienes. Y luego me doy cuenta que si yo le doy valores al Q, 1, 2, 3, salen valores para el dividendo. Va creciendo, ¿sí o no? Pero no hasta el infinito, porque debe respetar lo que dice la teoría, la propiedad. ¿Sí o no? El resto siempre es menor que el divisor. De aquí se deduce que el máximo Q es 16. Repito, 3 por 16, 48, menor que 50. Si fuera 17 por 3, 51. Se va a pasar. Ya no sé. ¿Ya? Simplemente reemplace por acá, por 53. Ahí está la respuesta. ¿Se dan cuenta? Ahí está la respuesta del ejercicio. Por ese motivo, muchachos, la respuesta de la 7 sería la D. No, sería dedo. Sería dedo, sí. Bien, la 8 les había comentado para que ustedes la puedan desarrollar. No les había dado la idea. Reconstruir, no más la multiplicación. La 9 la hicimos en la pizarra, ¿no? Acuérdense. ¿Cómo sería la 10? Ajá, a ver la 10. Otro problema para aplicar las propiedades. ¿Alguna respuesta por ahí en la número 10? A ver, de repente. ¿Alguien quizás la ha resuelto ya? A ver, muchachos, en la 10, ¿alguna respuesta por ahí? Veamos, veamos. A ver qué cosa dice este problemita. A ver, atención. No es tan complicado, pero eso sí, ¿no? Hay que tener en cuenta la teoría, recordarla. Dice, al resto de una división le faltan 5 unidades, le falta, para ser máximo. ¿Ya? Y si al resto le quitamos 9, le restamos 9 unidades, sería mínimo. Me dicen, además, que el cociente es la mitad del divisor. Y la pregunta es, ¿cuánto vale el dividendo? No, fácil. Te voy a demostrar que es fácil, pero sabiendo la teoría. Primer dato del problema, muchachos. Dice que al resto de esta división le falta 5, o sea, hay que aumentarle 5, ¿no? Le falta 5, ¿para qué? Para que se convierta en el resto máximo. A ver, muchachos, ¿quién me puede decir, a ver, recordemos, cuál es el resto máximo en una división inexacta? Exacto. A ver, lo explicamos en la mañana. A ver, a ver, muchachos. Resto máximo. Ajá. Muy bien, Mauricio. Divisor menos 1, ¿sí? Claro, muy bien. Divisor menos 1. Perfecto. O sea, que acá sería divisor menos 1. ¿Está bien o no? Primera ecuación. Esto es teoría. Ya tú lo conoces, ¿sí? Ahora, profe, ¿y de ahí qué sale, ya? Nada, lamentablemente, porque tengo dos incógnitas. Así que ahí nomás lo voy a dejar por el momento, ¿ya? Ahí nomás queda. ¿Qué cosa dice el otro dato? Dice, si al recibo yo le quito 9, le resto 9, ¿se obtiene qué cosa? El resto mínimo. ¿Cómo? A ver, muchachos, ¿quién me podría decir, por favor, el resto mínimo en una división inexacta? ¿1, sí o no? Claro, Mauricio, Jason, Karen, muy bien, excelente. Así es. Claro. Es igual a 1, ¿sí o no? Recordando de la teoría. Muchachos, miren esta segunda relación. Es una ofensa al cerebro, ¿sí o no? A ver, concentración total, por favor, profunda, ¿no? Si a R menos 9, si a R le resto 9 y me sale 1. A ver, por favor, concéntrese que me está muy tranca esto. Pueden trabajar en grupo si quieren, ¿ah? A ver, ¿qué número le resto 9 y me sale 1? A ver, muchachos. Muy bien, te felicito. El número 10. Claro, excelente. Nada. 10 menos 9 sale 1. Claro, excelente. Pero mira, si R vale 10, lo puedo reemplazar acá, ¿no? Entonces, sería 10 más 5 sería 15. Y 15 más 1, vas a sumar, sería 16. Ajá. O sea que el divisor vale 16. Repito, 10 más 5 sale 15. 15 más 1, 16. Ahí tengo el divisor. Y como si esto fuera poco, el problema también me dice que el cociente, mira, no puedo creer esto. El cociente es la mitad del divisor. O sea que si el divisor vale 16, el cociente sería 8. Porque el problema dice que es la mitad. Mira, ya está. Problema resuelto, señor. Si tengo el divisor, el cociente y también el resto, yo puedo calcular fácilmente el dividendo, señor. Claro, ¿no? Alto. Como no me dicen nada, debo suponer que es por defecto. ¿Cómo se calcula el dividendo por defecto, muchachos? A ver. Era el divisor que vale 16 por el cociente que es 8 más el resto por defecto que vale 10. Se acabó. A ver, a ver, ¿cuánto sale eso, muchachos? A ver, calculemos ese resultado. Claro, muy bien, Mauricio, sale 138, ¿no? 128 más 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí tenemos la respuesta del ejercicio número 10. Ahí está. Ahí termina este ejercicio. Ya insisto, ¿no? Qué importante es conocer las propiedades, la teoría, señor. Al resto, repito, le falta 5 para que sea máximo. Pero yo sé que el máximo es el divisor menos 1. ¿No es cierto? Si yo le quito 9, le resto 9, me sale el mínimo. Pero el mínimo es, ¿qué cosa? Es la unidad. Ahí está. ¿Qué numerito le resto 9 y me sale 1? El 10. Ah, o sea que el resto vale 10. 10 más 5, reemplazo 15. Más 1, 16. Tengo el divisor que vale 16. Y el cociente es la mitad del divisor. O sea, 8. Problema resuelto. ¿Ves? Así que esa sería la manera ya de resolver el problema número 10. Así de fácil. Ahí está. ¿Alguien tiene por ahí la respuesta de la número 11? A ver, hicimos uno parecido temprano. Sí, la número 3. A ver, un par de minutitos, a ver, para que hagan la número 11. Y me digan su respuesta. A ver, planteenlo, por favor, rápidamente. A ver, muchachos. Solución de la número 11. Está fácil, ¿sí? Está fácil, ¿ah? ¿Alguna duda por ahí? ¿Alguna preguntita? Consulten, a ver, consulten. Si hay alguna duda. A ver, a ver. Capturar de pantalla. A ver si van a hacer rápidamente para luego borrar. A ver, a ver. Voy a borrar entonces. Ya, hacemos la 11. Entonces, vamos a resolverla. Vamos a ver cuál es el procedimiento recordando, ¿no? Porque esto es lo que hemos dicho temprano, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a aprovechar para repasar, ¿no? Para recordar. A ver, a ver. ¿Qué dice la preguntita 11, muchachos? Dice, el producto de dos números, o sea, el resultado de multiplicarlo, ¿no? Vale 1.035. Al agregarle 12 unidades al multiplicarlo, el producto sería 1.311. Lo que pide el problema es calcular el multiplicador. Esa es la pregunta. Ya, bueno. Me dan dos números, dice, ¿no? Se multiplican y me debe dar como producto, como resultado, 1.035. Por lo tanto, yo puedo comenzar así, ¿no? Yo puedo decir que A por B tiene que ser igual a cuánto? A 1.035. Primera condición del ejercicio. Ya, repito, el 1.035 es el resultado, ¿no? El producto de dos números. Ahora, ¿qué dice después el problema? Dice que si le agrego 12 unidades al multiplicando, o sea, al primero, mira. Al primero le debo aumentar 12. Del segundo no dicen nada. Si no dicen nada, lo voy a dejar igualito nomás. Ya, repito, no me dicen nada. Debo asumir que sigue siendo el mismo, ¿sí va? De esa manera, el producto, o sea, el resultado, ya no va a ser 1.035, sino ¿cuál? Ahora va a ser 1.311. Ahí está. Ese va a ser, muchachos, el nuevo producto, ¿ya? El nuevo producto. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Fácil. Simplemente voy a aplicar la propiedad distributiva, mira. Y luego, ya está. Y ahí van a pasar varias cositas interesantes. Mira, multiplica este con este, mira. Tienes A por B, ¿sí o no? Y esto más, atento, 12 por B. 12 multiplicado por B igual a 1.311. Pero, ¿qué cosa es lo interesante acá, muchachos? Que yo ya conozco cuánto vale esto, ¿sí o no? Porque A multiplicado por B es 1.035. Ah, ya. Ah, ya. O sea, que yo conozco cuánto vale A por B. ¿Sí o no? Eso vale, repito, 1.035. Fácil, ¿sí o no? Este numerito lo pasamos a restar para acá. Y de esa manera ya podemos hallar el B, ¿no? A ver, paso a paso. Acá me queda 12 multiplicado por B. Ya, voy a restar, a ver, por acá. 1.311 menos 1.035. Ahí está, a ver, restemos, a ver, restemos. Acá sale 11 menos 5, 6. 10 menos 3, sale 7. El presto quedaría 2. Menos 0, sale 2. Ya está. Pregunto, el 12 que multiplica, pasa a dividir o no. A ver, entonces, ¿cuánto sale B? A ver, calculenlo, por favor. ¿Cuánto sale Jennifer? 23, ¿no? Ajá, Antonia, muy bien. 23, sale. Jason, correcto. Así es, sale 23. Aire también, muy bien. Claro, sí, ¿no? ¿Ves? Pasa a dividir, no pasa? 23, ahí está. Una pregunta, una preguntita. ¿Esa será la respuesta del problema? ¿Será la respuesta del problema? Sí, sí es. Porque me están pidiendo justamente el multiplicador. O sea, el segundo factor. Por lo tanto, ahí termina. ¿No? Y en la mañana te explicaba que para el examen de admisión se puede sacar al ojo. Producto final, menos producto inicial. ¿No? O sea, él pasa a restar. Y eso lo divides entre este numerito. ¿No? Entre 12. Y ya está. Siempre que le hagas a un factor, te sale el otro. Si le hago a él, le sumo 12, me va a salir el otro. Siempre. ¿Ya? Entonces, para el examen de admisión también hay método práctico, ¿no? Pero aquí en la Academia de Ciencias no nos interesa solamente la clave, sino aprender el proceso. ¿Ya? El proceso. Porque si fuera solo la clave, te digo, hazlo así de frente, ¿no? Pero ingresas. Y en la universidad, pues te van a dar bien duro porque vas a volar. ¿Ya? Porque no tienes la base matemática. ¿Te das cuenta? O sea, hay que aprender esto también. Te vas a ir para dentro de la universidad. ¿Ya? La cosa no es que yo quiero sacar la clave y se acabó el asunto. Si vas a pensar así, vas a volar bien feo en el primer ciclo de la universidad. ¿Ya? Así que piensa en aprender el proceso porque eso te va a servir para dentro de la universidad. Bien. Entonces, hay que tener una buena base matemática. ¿Ya? Para que puedas ingresar y entrar con el pie derecho. Si no, olvídate. Primer, segundo, tercer ciclo, va a ser masacrado. ¿Ya? Si no tienes la base matemática. Y obviamente no queremos eso. No queremos que ingreses nada más. Sino que en la universidad te vaya bien. ¿Ya? Que tengas una buena calificación. Una buena base matemática. Bien. Así que esa fue la explicación de la preguntita número, en este caso, la once. ¿Sí o no? La once. Muy bien. Perfecto. Listo, muchachos. Sigamos entonces. Avancemos. ¿Alguna respuesta por ahí en la doce? A ver, a ver, muchachos. A ver, a ver. Lo planteamos entonces. A ver, rapidito. Vamos a la pregunta doce. ¿Alguna respuesta por ahí? A ver, por favor. Hay que tratar de practicar también, ¿no? No es solamente estar, este, mirando y ser un espectador, nada más. No. Hay que tratar de trabajar, de plantear los problemas también, ¿ya? ¿Qué dicen las doce, muchachos? A ver, vamos a ver. Dicen, la suma de dos números vale trescientos diez. ¿Ya? O sea, yo puedo comenzar así, ¿no? A más B. Esto es igual a trescientos diez. Pero, si se efectúa la división, ¿ya? O sea, si yo divido A entre B. O sea, él va a ser el dividendo y él va a ser el divisor, ¿ya? O sea, voy a hacer la división entre ellos. Repito, A es el dividendo y B va a ser el divisor. Por lo tanto, sería así. Ahí está. En esta nueva división, dice que el cociente vale ¿cuánto? Vale tres, ¿no? Ajá, vale tres. Ahí está. Y el resto vale cincuenta, ¿no? El resto vale cincuenta. Por acá, ¿no? Ponemos el resto que vale cincuenta. Listo. Le piden el mayor. Obviamente, si divido A entre B, pues, él debe ser mayor, ¿sí? ¿No? Él es el mayor. Le piden entonces, muchachos, ¿cuánto vale? A ver, ¿alguien se acuerda cómo se puede resolver esto? Vimos uno parecido en la mañana. A ver, a ver, como para ir recordando y reforzando lo aprendido. ¿Cuál sería, en este caso, el procedimiento para resolverlo, muchachos? A ver, a ver. Fácil, ¿no? Claro, muy bien, Mauricio. Excelente. Claro, muy bien, muy bien. Tenemos que despejar al dividendo, ¿sí o no? ¿No? Como no me dicen nada, debo asumir que es por defecto, ¿no? O sea, que el dividendo sería simplemente el divisor por el cociente más el resto. ¿Sí o no? B por tres, que sería tres B más cincuenta. Entonces, eso es lo que voy a colocar acá. Y me imagino que sabes para qué sirve eso, ¿no? Ah, esta expresión es el valor de A. Lo que voy a hacer ahora es simplemente reemplazarlo acá. Para que todo me quede en función de B. Y así pueda liquidar el ejercicio. Nada más. Ya, así que a esta expresión le voy a poner alfa. Ya. Y entonces solamente voy a reemplazar en dicha ecuación. Repito, muchachos. En vez de A, ¿qué voy a colocar? Esto se da cuenta. ¿Se da cuenta? Simplemente voy a reemplazar. Ya, tres por B más cincuenta, que es el valor de A, ¿no? Más el B, que es esta parte. Igual a trescientos tres. Listo, ya está. Listo, muchachos. Acá tengo tres B más un B. Sería simplemente cuatro B. Y él pasa a restar a la derecha. ¿No? Trescientos diez menos cincuenta me da doscientos sesenta. A ver, el cuatro que multiplica, que pase a dividir. ¿Cuánto sale B, muchachos? A ver, calculemos eso. Doscientos sesenta entre cuatro, Jason, Karen. Sesenta y cinco. ¿Sale, Sion? Claro, muy bien. Perfecto. Listo. Así que ya encontramos el valor de B al toque. ¿No? El B vale entonces sesenta y cinco. Pero te recuerdo que el problema pedía el número mayor, ¿no? Claro, puedo reemplazar la formación, ¿no? Si quieres, mira, si quieres lo pones acá, ¿no? Por tres más cincuenta sale A. O si no, mejor lo pongo acá. ¿Sí o no? Y lo paso a restar a la derecha, ¿ya? Entonces, creo que mejor acá, ¿no? Si lo reemplazo, a ver, para terminar, sería este trescientos diez, ¿no es cierto? Menos sesenta y cinco. Ahí está. ¿Eso cuánto sale? Sale doscientos. A ver, a ver, a ver. Doscientos. Cuarenta y cinco. A ver si me confirmas. A ver, sale doscientos cuarenta y cinco. Creo que sí, ¿no? A ver, a ver. Sí, sale doscientos cuarenta y cinco. Sí, ¿no? Ajá, sí sale, ¿no? Correcto. Ahí está. Sería la E. Sería la E la respuesta, entonces, muchachos. Ahí está, la E. ¿Ya? Entonces, entonces, es otro problema también clásico de división inexacta. ¿Ya? División inexacta, muchachos. Muy bien. Pregunta número trece. A ver, a ver, la trece. Este ya es conocido para ti, ¿ya? ¿Te acuerdas, no? Cuando multiplico por nueve, por noventa y nueve, novecientos noventa y nueve. Sí, a ver, muchachos. Yo les había explicado con ejemplos que había un método, ¿no? Claro, sí o no. A ver, a ver, a ver, ¿cómo sería la solución de la trece? A ver, veamos, veamos. Captura de pantalla. Capturita, por favor, rápidamente, que nos gana la hora. Para ver la trece. Y luego un problemita más. La quince, puede ser, ¿no? Sí, creo que sí. Ya, a ver, captura, captura, por favor, muchachos. Para ver rapidito la trece. Voy a borrar por acá, entonces. Borramos esto. Ahí está. En la pregunta número trece, atención, muchachos, nos dicen esto, ¿no? Nos dicen que debo multiplicar el número de la forma MNPQ, ¿no? Este numerito lo debo multiplicar, ¿por cuándo? Por noventa y nueve, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Y esto en qué debe terminar? Debe acabar en dos, tres, cinco, tres. Sí o no. Tiene que acabar en dos, tres, cinco, tres. Me piden calcular qué cosa. M menos N más P menos Q. ¿Alguna respuesta por ahí? ¿Alguien que lo haya hecho? A ver, a ver. Menos cuatro. A ver, Mauricio, menos cuatro. Ajá. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguna otra respuesta más? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya, te expliqué, ¿no? Cómo se hace para multiplicar cualquier numerito por puros nueve. Si fuera un solo nueve, era ponerlo como diez menos uno, ¿sí? O sea, si es noventa y nueve, obviamente sería cien menos uno. Ya, ese es lo primero que voy a hacer. El N, N, P, Q queda igual nomás. Ya, N, N, P, Q. Ahí está. Listo. Para ese noventa y nueve, repito, lo tengo que colocar como cien menos uno. ¿Sí o no? Ahí está. Y esto debe ser igual a un numerito que termina en dos, tres, cinco, tres. La terminación. ¿Debo que hice así? A ver, a ver, recordemos. La distributiva, ¿no? Jennifer también dice menos cuatro. Ajá, vamos a ver, vamos a ver. Si vamos a ver, vamos a confirmar, a ver. Ahí está. ¿Era así o no era así? La distributiva, ¿sí o no? ¿Cómo multiplico cualquier numerito por cien? Tú sabes, ¿no? Se pone el mismo número y se lo vas a multiplicar por cien dos ceros a la derecha. ¿Sí o no? Listo. Menos N, N, P, Q por uno. A ver, concéntrate. N, N, P, Q por uno. Muy bien, te felicito. Sale lo mismo, pues. N, N, P, Q. Ahí está. Y todo esto es igual a un resultado que termina en qué. Termina en dos, tres, cinco, tres. Ahí está. Listo. Se acabó el asunto, muchachos. Porque solamente hay que saber restar. Y creo que aquí todos saben restar. Muy bien. A ver, acá, mira. Concentración total, profunda. Entrance, si es posible. A ver, muchachos. ¿Cuánto vale Q al ojo? ¿Cuánto vale Q? Tiene que ser. Tres. Siete. Siete. ¿Al ojo, sí o no? Siete. Claro, al ojo, ¿ves? Ahí está. Como pide el examen de admisión, ¿no? Claro, ¿por qué? Diez menos siete me sale tres. Por lo tanto, ya comenzamos a sacar los valores. Q vale siete. Ahora quiero que me digan cuánto vale P. Con cuidado. Cuatro. Cinco. Vale cuatro. Ojito. Vale cuatro. Jason, cuatro. Mira, ¿por qué? Porque te vale diez. Pero mira, presto uno. Presto, sí o no. Si presto uno, sería diez menos uno, nueve. Entonces, nueve menos cuatro me da cinco. Pues no es diez, sino es nueve. Nueve menos cuatro me da cinco. Por lo tanto, la P vale cuatro. Acá es donde se pone más interesante la cosa. Pero yo te recuerdo, mira, que Q vale siete. Mira, 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 mira. Q vale siete. Mejor lo voy a poner. Q vale siete. ¿Ya? Pero, ojito, por favor, cuidado. Peligro. Alerta roja. Ha prestado uno. Por lo tanto, mirando acá, por favor. La N, ¿cuánto vale, muchachos? Ajá. Tres. Tres. Y el Nifer también. Ahí escucho un tres también, por audio. Sí, ¿no? Claro, vale tres. Vale tres. ¿Por qué? Mira. Porque él vale siete, pero ha prestado. O sea, queda seis. Tres. Ahora, seis menos tres me da tres, ¿sí? ¿Sí o no? Ajá. O sea, que la N vale tres. Profesor. Y la N, espérate, espérate. Te recuerdo que él ha prestado, pero a él no le han prestado nada, ¿sí? Ahora, pero la P, yo la tengo, mira. La P vale cuatro. Reemplaza. ¿Ya? Te recuerdo que no han prestado nada. A ver, quiero que hagan un gran esfuerzo mental. A ver, muchachos. Pueden trabajar en grupo. Cuidado que te desmayas del esfuerzo. La N, ¿cuánto sale? Muy bien. Excelente. La N vale dos. Claro que sí. Muy bien. Porque cuatro menos dos, sale dos. Porque él no ha prestado nada. Entonces, la N vale dos. Ya está. Listo. Se acabó el ejercicio. Nada más. La respuesta. A ver, a ver, ¿qué dice acá? N vale dos. Voy a reemplazar. Menos N, que vale tres. Más P, que vale cuatro. Menos U, que vale siete. Resolvemos eso. A ver, ¿cuánto sale esto? Sale seis positivo menos diez. Ah, sale menos cuatro, sí. Claro, sale menos cuatro. La respuesta que ya varios de sus compañeros me habían dicho, ¿no? Y era la correcta. Muy bien. Era la correcta. Perfecto. Bien, muchachos. La catorce, este, la catorce, a ver, para terminar, vamos a ver uno más antes que nos gane la hora. Porque la quince es tan facilita. La quince es una ofensa al cerebro. Veamos rapidito la catorce, muchachos. A ver, por acá. Y les doy la clave de la quince, ¿ah? A ver, a ver. ¿Qué dice la catorce? Mira, dice, si uno de los dos factores de una multiplicación aumenta en trece unidades, el producto aumenta en ciento diecisiete. Me piden el otro factor. Así también viene en examen de admisión, por si acaso. Así que voy a comenzar de la siguiente manera. Producto de dos factores, ¿no? O sea, que sea así, ¿no? A multiplicado por B igual a P. En los problemas que vimos me daban el resultado, ¿no? Aquí no me lo dan. Ya se pone un poquito más complicada la cosa. Ya, pero nada imposible tampoco, ¿ya? Le pongo P si no conozco el producto. Acá dice, si a uno de los dos le aumento trece, el producto aumenta en ciento diecisiete. Pero, ¿cuál, profesor? Cualquiera. Porque en una multiplicación el orden no afecta. Ya, cinco por ocho es igual que ocho por cinco, ¿sí? Entonces, el orden no interesa mucho en una multiplicación. Voy a elegirlo a él. A lo mejor, ¿verdad? Le voy a aumentar trece. Si al primero le aumento trece, atento, por favor. Y del otro no me dicen nada, ¿qué debo suponer? Que sigue igual, ¿sí o no? Claro, ¿no? Que sigue igualito. Ahora, ¿qué le pasa al producto? Como consecuencia, ¿qué le pasa al producto? El problema dice que aumenta en ciento diecisiete. Por lo tanto, el nuevo producto sería P más ciento diecisiete. Repito, a uno de los dos factores, lo he elegido a él, le aumento trece. Del otro no me dicen nada. O sea, consecuencia, el producto aumenta en ciento diecisiete. ¿Se dan cuenta? Solamente operamos y se acaba el problema, el toque va a salir de nuevo. Y luego, de esa manera. Y ahora, muchachos, miren esto. Si operamos, sale A por B más, ¿no es cierto? Trece multiplicado por B. Y esto es igual a qué? A P más ciento diecisiete. Aquí hay un detalle bien interesante, ¿ah? Mira eso, mira eso. Fíjate bien. Algo se puede cancelar. Aquí me dice que se puede cancelar ahí. A ver, por favor, muchachos. Al ojo. Hay algo que se puede cancelar al toque, así rapidito. ¿A quién se da cuenta de esto? Mauricio. Ajá, claro. Te diste cuenta, mira. A por B, yo sé que es igual a P, ¿sí? O sea que A por B representa el producto inicial. Se cancela. ¿Te da cuenta? Ya algo parecido a lo que vimos hace un rato, ¿sí? Solo que acá tenemos la diferencia, ¿no? A por B es igual a P, se cancela, y el trece que multiplica pasa a dividirlo. Por lo tanto, terminamos. ¿Cuánto vale B? A ver, muchachos. ¿Cuánto es ciento diecisiete entre trece, por favor? ¿Cuánto sale eso? Ah, muy bien, Mauricio. Jennifer. ¿Salen nueve, sí o no? Claro, salen nueve. Y, ¿sabes qué? Esa es la respuesta. Porque el problema decía, ¿no? Que a él le aumento trece. Y me pedían hallar el otro factor. Por lo tanto, me están pidiendo B, la respuesta sería nueve. Se acabó el ejercicio. ¿Ya? Y, bueno, la respuesta de la número quince, lo dejo para que practiques, sale enano, sale once. ¿Ya? La quince sale once. Bien, muchachos, hemos terminado por el día de hoy. Espero que el tema haya quedado claro. Hay que seguirlo practicando. Cuídense, muchachos. La próxima clase nos vemos, Dios mediante, para poder continuar con el desarrollo del curso. Un saludo desde Lima. Que estén bien. Nos vemos en la próxima clase, muchachos. Cuídense, profesor. Hasta la siguiente clase. Pongo a trabajar con usted. Saludos para todos. Cuídense. A seguir estudiando, muchachos. Nos vemos en la próxima clase. Saludos, profesor. Gracias por la clase. Cuídense. De todas maneras. Saludos, saludos para todos. Bien, jóvenes. Vamos ahora a pasar con el área de filosofía. Ya estamos nosotros con el profesor Jonathan Salazar. O Zabaleta, perdón. Dejamos el tiempo con usted, maestro. Bienvenido. Bien. Muy buenas tardes, muchachos. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a comenzar con lo correspondiente a la siguiente parte teórica en el aspecto de filosofía. Muy buenas tardes. Como ustedes, justamente ya habíamos entrado en la última clase a lo que es la filosofía de la Edad Media, ¿de acuerdo? Les había explicado o les había precisamente precisado, muchachos, el panorama, el contexto, la situación que va a englobar esta edad de la historia que es reconocida por el teocentrismo. Entonces, muchachos, vamos comenzando, ¿de acuerdo? El primer momento dentro de la Edad Media es la patrística y yo les comenté en la clase anterior por qué se le llamó patrística puesto que viene el término patric, que eran padres los padres de la iglesia. Yo les había precisado, muchachos, que se le considera a alguien padre porque estructura, porque justamente sistematiza, porque justamente crea, ¿de acuerdo? Algo. En este caso, ellos son padres de la iglesia puesto que ellos estructuran, ellos crean, ellos ponen la base, ¿de acuerdo? De lo que es la iglesia o el cristianismo. Y si no me creías, te lo voy a demostrar. Vamos a hablar del principal representante de la patrística y el que debes recordar, ¿verdad? Es San Agustín. Miren, muchachos, San Agustín nació en África, nació en Tagaste. Y San Agustín, desde muy pequeño, comenzó a tener una pregunta que lo va a acompañar por gran parte y va a ser, obviamente, asociado con su filosofía. Ahora, ¿cuál es la pregunta, profesor, de que muy pequeño lo acompañaba San Agustín? Era, ¿por qué hay mal en el mundo? Y claro, pues, ¿verdad? Es algo que tú, que yo, que todos nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta que en el mundo hay mal. Decir que no hay mal es, es obviamente, hacernos los ciegos. Pero, ¿es sobre el mundo hay mal? Pero la pregunta que nosotros nos planteamos es, ¿por qué hay mal en el mundo, verdad? Y como desde pequeño San Agustín intentó responder a esa interrogante, San Agustín va a buscar, justamente, ¿de acuerdo? Va a buscar, en cierta manera, una respuesta a ello. Por eso, en su juventud, San Agustín fue maniqueísta. Profesor, ¿qué era el maniqueísmo? El maniqueísmo era una secta, una corriente pagana, que en cierta forma daba respuesta al interrogante que buscaba San Agustín. Pero, muchachos, con el paso, el tiempo, con el paso, San Agustín va a tomar la decisión de cambiar. Cabe recalcar que, para que San Agustín cambie, deje el maniqueísmo para convertirse en cristiano, van a haber situaciones o factores que influyen. ¿Y cuáles son, profesor, dichas situaciones o factores que influyen? Ejemplo, su madre. Su madre, que se le conoce como Santa Mónica, era una mujer muy devota. Era una mujer que siempre oraba, rezaba, pedía que San Agustín se convirtiera en cristiano. Además, muchachos, es su madre la que saca San Agustín de ese lugar de perdición. ¿Cómo de perdición, profesor? Es que, repito, San Agustín vivía en África, nació ahí, vivía ahí. Y el ambiente donde vivía San Agustín era un ambiente apropiado para desarrollar, tal vez, pensamientos cristianos, se puede decir. Y es su madre la que lo envía a Italia, ¿de acuerdo? Lo envía a Roma, lo envía a Milán. Y cuando esté en Italia, muchachos, San Agustín va a conocer nada más y nada menos que al pensador San Ambrosio. San Ambrosio va a ser el encargado de darle el empujón definitivo. Si su madre había influenciado un poco en lo sentimental, en lo personal, es San Ambrosio el que tal vez da ese gran paso para que San Agustín se convierta en cristiano. ¿Y por qué, profe, estamos seguros que es San Ambrosio? Porque es San Ambrosio el que le enseñó la filosofía cristiana. Es San Ambrosio el que le enseñó filosofía que apoyaban, que defendían al cristianismo, que defendían al cristianismo. Por lo tanto, dijo, San Agustín se va a convertir, ¿qué cosa? En cristiano, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, mira, él se convierte en cristiano por instancia de San Ambrosio. Es San Ambrosio el que lo bautiza. Acá, profe, ya interesante lo que pasó San Agustín. Pero la pregunta es lo siguiente. Pero, profesor, San Agustín tenía una pregunta. ¿Por qué hay mal en el mundo, profe? Y si San Agustín ya dejó el maniqueísmo, fue porque la respuesta a la pregunta de por qué hay mal en el mundo, no lo convenció, ¿verdad? Claro, no lo convenció. Y entonces, ¿qué va a pasar? San Agustín, cuando se convierte en cristiano, va a elaborar la respuesta y que tú la conoces. Y que tú la has escuchado. ¿Y cuál es, profesor? La famosa teoría del libre albedrío. Tal vez todos ustedes, o la gran mayoría, son cristianos y han escuchado, ¿verdad? Mira cómo razona San Agustín. San Agustín razona de la siguiente manera. ¿El hombre es racional o irracional? Profesor, el hombre es racional. Si el hombre es racional es porque piensa o no piensa. Ah, profesor, claro, es porque piensa. Y si el hombre es racional y piensa, el hombre se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Claro, profe, se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Y si se da cuenta de lo que pasa a su alrededor, distingue lo bueno y lo malo. Claro, profe, porque la razón le hace distinguir. Y si distingue lo bueno y lo malo, ¿él puede elegir entre bien el mal o no? Porque ya sabe lo que es lo bueno y lo malo. Ah, claro, profe, él puede elegir. Y si él puede elegir, muchachos, la interrogante es la siguiente. ¿Dios es la causa del mal en el mundo? No, ¿verdad? La causa del mal en el mundo es el mismo hombre. ¿De acuerdo? Porque él tiene el libre albedrío. Dios nos dio esa libertad. ¿Por qué crees que cuando hay una pelea entre un ateo y un cristiano, el ateo le dice, a ver, si Dios es perfecto, Dios es bueno. Y si Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? A ver, y la típica respuesta de un cristiano es justamente el libre albedrío. Ah, profe, ahí está claro, pues, muchachos. Correcto, ese es un cristiano me dicen, entonces, estamos en lo correcto, en pensar de que ustedes conocen esto, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser más asequible asociarlo. Pero también, San Agustín, no solamente hace eso, elaboró la teoría del providencialismo. ¿Y en qué consiste, profesor, la teoría del providencialismo? Que Dios nos tiene una historia preparada para nosotros. Que Dios nos tiene un camino hecho para nosotros. Solamente hay que tener fe, hay que creer, ¿de acuerdo? ¿Tú alguna vez habrás escuchado? Tranquilo. ¿Dios sabe por qué hace las cosas o no? Ah, sí, profe. Son algunos consejos que nos dan, claro, típico cristiano. Típico, ¿verdad? O concepto básico de un cristiano. O tal vez, la expresión, los caminos o los tiempos de Dios son perfectos o no. Eso es el providencialismo. Si tú estás acá ahorita en la Academia Ciencias, es por algo. Es porque Dios te ha puesto, ¿verdad?, en camino, en la Academia, para lograr tu meta, tu objetivo, a la universidad, en este caso a la UNSA, o a cualquier universidad que tú desees. Por lo tanto, solamente hay que tener fe. Hay que seguir ese camino. De nosotros depende si seguimos o si lo ignoramos. Interesante, profe. Además, San Agustín elaboró la teoría de la iluminación. A ver, ¿qué cristiano no habrá utilizado alguna vez esa teoría? Todos. ¿Qué, profe? Le hemos usado, sí. La teoría de la iluminación es una teoría del conocimiento. Aponte ahí. Es una teoría nociológica. A ver, ¿por qué es nociológica? Profe, explique. A ver, muchachos, todo conocimiento que el hombre llega es por Dios. Es porque Dios nos ilumina la mente. ¿Por qué crees que a veces los cristianos dicen, por favor, Dios, dame sabiduría, de acuerdo, dame justamente el conocimiento para actuar de manera correcta, hijo, iluminación? Pero para llegar a ese conocimiento hay que creer. Hay que tener fe y entenderás. Creer para entender, pues, hijo. Ah, claro, profe. Imaginemos, caso hipotético, un familiar tuyo está enfermo. Un familiar tuyo está mal, está muy mal. Y el doctor lo logra salvar. Y te dice, hemos salvado a tu familiar. La gran mayoría de cristianos, ¿qué dirá? Gracias, Dios mío. Pero tal vez un ateo que te escucha te puede decir, ay, pero tú estás bien loco, ¿verdad? Ay, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cómo que Dios? Que el doctor se ha matado estudiando años y años, preparándose, amaneciéndose, se ha exigido tanto para salvar a tu, no solamente a tu familia, sino a la demás vida. Y que tú dices, Dios. Y la respuesta típica de un cristiano, ¿cuál es? No, es que Dios le dio, ¿qué cosa? La sabiduría. Es que Dios le dio la fuerza, ¿no? Es la iluminación. Ah, claro, profe, ¿está? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, San Agustín fue llamado el doctor de la gracia. ¿Por qué él fue llamado el doctor de la gracia? Porque él te habla de la gracia divina. ¿Ustedes han escuchado alguna vez? Hemos recibido la gracia de Dios. Ya, San Agustín te habla de eso. Te habla que Dios te ilumina, Dios escoge, ¿de acuerdo? Quién es justamente, quién es, o Dios construye ese camino. Dios escoge justamente nuestro sendero, nuestro rumbo, pero solamente hay que tener fe para conocer la gracia de Dios. ¿El mismo San Agustín lo vivió? ¿Cómo que el mismo San Agustín lo vivió? San Agustín, mira, se cuenta que cuando él estaba entre el espalda y la pared, no sabía si dejar el maniquillismo y convertirse en cristiano. Él recibió la gracia de Dios. Él recibió un mensaje del cielo. Según se cuenta, una paloma le dijo a San Agustín de que lea. Y San Agustín tenía en su mano la Biblia. Y cuando lee la Biblia, encontró unos pasajes de la Biblia que dijo no. Ya sé que caminó en Jóquer y se convirtió en cristiano. Por eso él habla mucho de la gracia de Dios, la gracia divina. Ahí está. O lo que tú llamas iluminación, ¿verdad? Así se ha visto la rosa de Guadalupe, algo parecido, ¿verdad? Dios está ahí siempre. Muy bien. Y otro argumento típico de la patrística de San Agustín es que Dios creó el mundo de la nada, pues. Dios creó el mundo junto con el tiempo, pues, hijo. ¿De acuerdo? Es típico, ¿verdad? Porque a veces preguntan, a ver, a ver. Si Dios creó el mundo, ¿qué estaba haciendo Dios antes de creer al mundo? A ver, hijo, San Agustín te dice, esas preguntas son absurdas. Esas preguntas nunca se van a saber. ¿Sabes por qué, mira? Porque San Agustín hace la analogía. El conocimiento es como el mar, como el océano. Y tú eres como un frasco. Tú puedes meter todo el agua del mar en un frasco. Pero hay conocimientos que nunca sabremos. Hay cosas que nunca entenderemos. Si queremos saber algo, una pequeña gota de eso, hay que tener mucha fe. Pero hay cosas que se escapan de nuestras manos. Y quien lo sabe, lo sabe Dios. Ah, claro, profe. Entonces, preguntas como, ¿qué existía antes de la Tierra? No, no existe. En vez, cuando la gente ya, por molestar, cuando la gente solo por, como tú dirías, ¿verdad? Por cizaña. Le preguntaban eso. Él decía, ya, antes de crear la Tierra, estaba creando el infierno para los preguntones. Claro, de manera obviamente sarcástica, lo decía. Ese es San Agustín. Muy bien, profe, interesante su filosofía, claro. Y, chicos, es del cristianismo, claro, profe, es sobre el cristianismo. Y tú, obviamente, lo conoces. Y por ello, son padres de la iglesia. Hijo, sus obras tenemos la ciudad de Dios. Esta es la principal. Esta es la principal obra de San Agustín. Acuérdate de que en la ciudad de Dios, San Agustín recibe influencia platónica. Debemos recordar, San Agustín recibe influencia platónica. Si te preguntan qué movimiento medieval recibe la influencia de Platón, es la patrística y San Agustín. ¿De acuerdo? Profe, ¿estás seguro de eso? Claro. A ver, demuéstremelo, profe. ¿Se acuerdan de que Platón hablaba de un mundo, verdad? Un mundo de las ideas y un mundo de las cosas. Sí, el profesor tiene mucha razón. Hijo, San Agustín, la patrística lo toma, pero en vez de llamar mundo de las ideas, lo llama cielo, paraíso, ciudad de Dios, como tú lo llamas. Y en vez de llamarlo mundo de las cosas, lo llama mundo terrenal, mundo real, verdad, que pensamos que esto es vida, pero la vida está en el cielo, como diría. Ahí está. Ah, tiene razón, la ciudad de Dios. Tiene los soliloquios, pero quiero que te acuerdes de las confesiones, que es una obra autobiográfica. Acá nos cuenta que San Agustín fue pecador. San Agustín fue pagano. San Agustín, verdad, paraba en los prostíbulos, etcétera, pero recibió la guía de Dios. Por eso, una frase de San Agustín es, si hierro existo, no confundir, pienso, luego existo, no, no, si hierro existo, si fallo, sé que estoy existiendo. ¿Por qué? Porque errar es humano, muchachos. ¿Por qué crees que alguna vez habrás escuchado de que Dios, por quién se preocupa, por las ovejas descargadas o las ovejas correctas? Por las ovejas descargadas, pues, muchachos, ahí está. Y un claro ejemplo es San Agustín. Y San Agustín se convirtió en obispo de Hipona. Y esto es lo más importante sobre su filosofía y la patrística. ¿Se entendió hasta acá esto? ¿O alguna pregunta, alguna duda? Sí, profesor, todo claro. Muy bien, lo demás, a ver, muchas gracias, hija. Sí, profesor, se entendió. Muy bien. Claro, al menos cristianismo mucho más, como ustedes me dicen que son cristianos, creo que más todavía accesible. Perfecto, pero si hay preguntas, comentarios, ya saben que por mi parte, encantado. ¿De acuerdo? ¿A qué es Hipona el hogar? El hogar es como Chiclayo, es como Arequipa, es como justamente Lima. ¿No se ha escuchado? El obispo de Lima. ¿De acuerdo? Cipriani, obviamente el clásico que tú conoces, el obispo de Hipona, San Agustín. Algo así. ¿De acuerdo? Claro, ¿dónde queda? Correcto, correcto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si no hay preguntas, ¿cómo? Ah, ¿dónde queda? Quedaba en África. En África, ¿de acuerdo? Muy bien. Porque él justamente, él justamente fue de, fue de África, de Tagaste. Tagaste, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, sigamos, pero el segundo momento y el más importante se le consideró a la Escolástica. Mira, el segundo momento y el más importante se le consideró a la Escolástica. Si te preguntan, entre la Patrística y la Escolástica, no olvides, la que más importa fue la Escolástica. Fue más importante. Y, profe, ¿por qué se llamó Escolástica? Se llamó Escolástica porque viene del término Escola. Repito, viene del término Escola. ¿Y qué es Escola? Escuela. ¿Por qué se llamó Escuela? Porque la filosofía que veremos a continuación mayormente se desarrolló en las escuelas. ¿De acuerdo? Pues, por eso se llama Escolástica. Ah, interesante. Además, porque acá se formó, se formó, ¿de acuerdo? Un sistema filosófico, un sistema educativo filosófico. Profe, profe, ¿cómo que un sistema educativo filosófico? No entiendo. A ver, si la Patrística, la Patrística pone las bases, pone las columnas de este edificio cristiano, ¿quién hace ese edificio? ¿Quién crea una gran empresa cristiana? El Escolástica. Porque todas las personas iban a pasar a formar parte de un sistema educativo religioso. Ustedes, ustedes han pasado por primaria, secundaria, universidad, van a llegar. Igualmente acá. ¿A qué vamos a pasar? Ojo, como primaria, secundaria, universidad, pero de conocimientos religiosos. Por eso se llamó la Escuela de Dios Escolástica. Mira, te estoy explicando por qué también fue más importante. La que pone las bases es justamente, las estructuras es la Patrística, pero el que hace una gran empresa es la Escolástica Empresa Cristiana. Antes de avanzar entonces, a ver justamente al padre de la Escuela de Dios Escolástica, me hacen un aporte o un comentario o pregunta un momento. Pero, profesor San Agustín Nipona, creía que la felicidad consistía en la sabiduría. Y es cierto que su vida la pasó buscando la verdad correcta. Muchachos, él fue filósofo. Ojo, todos tenemos en la esencia la capacidad de preguntarnos, ¿de acuerdo? Y así fue San Agustín, San Agustín de muy joven, de muy pequeño, tenía esa capacidad de filosofar lo que lo llevó a convertirse en filósofo. Ya que me han hecho ese comentario, San Agustín se vuelve, o mejor dicho, se vuelve amante a la verdad, a buscar la verdad, ¿de acuerdo? Cuando lee una obra de Cicerón, Marco Tullio Cicerón escribió una obra llamada Las Hortensias. Y cuando San Agustín, joven, tuvo esa obra en su mano, lo leyó, quedó admirado. ¿Por qué? Porque en esa obra Cicerón te dice en pocas palabras lo siguiente, que tú debes pensar, que tú debes reflexionar, que tú debes filosofar, que tú debes buscar la verdad. Por lo tanto, en ese momento, él se apegó a la filosofía mucho. Nada más que a la filosofía cristiana va a ser todavía después. Pero es correcto, de muy pequeño, la verdad, hasta el último momento, ¿verdad?, de su vida o de su existencia. Perfecto, muchas gracias por la precisión o el comentario. Volviendo acá entonces, la Escolástica tiene un padre. ¿Y quién es el padre de la Escolástica? San Anselmo, muchachos. San Anselmo. A ver, a ver, ¿por qué crees que será el padre de la Escolástica? Profe, profe, voy a usar su misma lógica. Él debe ser padre de la Escolástica porque él pone la base de la Escolástica, claro. A ver, y profe, ¿cómo pone la base de la Escolástica, hijo? Con este famoso argumento ontológico. Profe, 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 repita. El argumento ontológico. ¿Y qué es eso? Es la prueba para demostrar de que Dios existe. San Anselmo crea este argumento para demostrar la existencia de Dios. A ver, profe, ¿y cómo lo demuestra San Anselmo? Bueno, escúchame, lo entenderá de manera sencilla. A ver, recordemos, ¿qué significaba onto? ¿Lo recuerdas, no? Onto, ¿qué significaba? Profesor, perfecto, muy bien, muchas gracias, hija. Significa el ser. ¿Y qué es el ser? El ser es la esencia, muchachos, la esencia. Entonces, San Anselmo te demuestra que Dios existe por medio de su esencia. ¿Cómo por medio de su esencia? Por medio de sus cualidades, de sus características. A ver, a ver, profe, ¿cómo que de acuerdo a las características, a las esencias de Dios, Dios existe? Hijo, piensa en Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando tú piensas en Dios, ¿cómo lo imaginas? Un ser perfecto, imperfecto. Profe, fácil, un ser perfecto. Si Dios es un ser perfecto, ¿es porque Dios está dentro de mí o está fuera de mí? ¿Dios no puede estar fuera de mí o sí puede estar fuera de mí? ¿Dios está dentro de mí o no puede estar dentro de mí? Y la respuesta que San Anselmo dice, Dios no puede estar dentro de mí, porque yo que soy perfecto e imperfecto, yo soy imperfecto y como yo soy imperfecto y Dios es perfecto, Dios no puede ser creado por mí, Dios no puede estar dentro de mí. Y entonces está fuera. Y por lo tanto, si Dios está fuera, Dios existe. ¿Es la respuesta de quién? De San Anselmo. Otro dato, a ver, otra característica de Dios. Dios es bueno o malo, bueno, 100% bueno de mente. Dios no es malo. Yo te pregunto, ¿Dios puede estar dentro del hombre? ¿Dios puede ser creación del hombre? No, ¿verdad? Porque el hombre es totalmente bueno. No, ¿verdad? Entonces debe estar fuera. Y si está fuera, Dios existe. A ver, otro más. ¿Dios es infinito o finito? Cuando tú piensas en él, ¿cómo lo piensas? De manera infinita. ¿Pero puede estar dentro de mí? ¿Puede ser creación mía? No, ¿verdad? Porque el hombre que es finito, infinito, finito. Y lo finito no puede albergar a lo infinito. Entonces Dios justamente existe porque está fuera. Mira, en pocas palabras, San Anselmo llega a demostrar que la esencia de Dios por la misma característica, por la misma esencia de Dios. Ante la pregunta de que el hombre ha creado a Dios, no, no, es imposible. Porque de acuerdo a los atributos de Dios, que es el mayor ser pensado que pueda haber, no puede ser creación mía, sino tiene eficiencia propia. De esta manera, San Anselmo en todo este demuestra que Dios existe. Y esto, y esto, muchachos, aparece, aparece en su obra llamada Prologio. ¿De acuerdo? Aparece en su obra llamada Prologio. En la obra llamada Prologio aparece el famoso argumento ontológico, ¿ya? Acá aparece. Y él es el padre del escolástico. Mira, por esto, muchachos, apunta ahí, apunta ahí. A San Anselmo se le llamó el doctor magnífico. ¿Por qué se le llamó el doctor magnífico? Porque mira todo lo que logró, pues, su pensamiento, su aporte. Él pone las bases. ¿De acuerdo? Doctor magnífico. Doctor de la gracia, San Agustín. Pero, muchachos, el principal representante, el máximo exponente de la escolástica fue Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Santo Tomás de Aquino le ganó justamente a San Anselmo. Pero, profe, profe, ¿cómo qué? Santo Tomás de Aquino le ganó. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Ya lo verás. Primero, datitos, datitos. Santo Tomás de Aquino fue llamado el doctor angélicos. ¿Por qué fue llamado doctor angélicos? Porque te habló de ángeles. Así es simple. Él es el doctor angélicos porque te habla del aspecto angelical de los ángeles. Así es simple, claro. Ah, muy bien. Él también fue llamado el buey mudo. ¿Por qué fue llamado el buey mudo, muchachos? Porque, mira, mira la foto. Mira la foto, es Santo Tomás de Aquino. Él era gordito. Él era rechoncho. Fue llamado el buey. ¿Por qué mudo? Porque era muy callado. No hablaba. No hablaba. Por eso fue llamado el buey mudo. En vez, muchachos, su maestro, su maestro Alberto Magno, mira lo que dice. Alberto Magno dice, este alumno, que es muy callado, que es el buey mudo, como sus amigos lo llamaban o como lo conocían, en un futuro, sus bramidos retumbarán. Profe, 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 ¿qué quiere decir de que el buey mudo, que es Santo Tomás, en un futuro sus bramidos iban a retumbar? Es que él era callado, pero lo que iba a gritar iba a ser su pensamiento. Su pensamiento iba a ser bulla por él. Y no se equivocó, muchachos. Alberto Magno, porque mira todo lo que logró. Mira todo lo que alcanzó Santo Tomás. Ahí está. Comodatito, muchachos, comodatito. Apunta ahí. Alberto Magno fue llamado el doctor universal. Doctor universal o experto. Profe, mucho doctor, es claro. Apunta ahí. Doctor universal o experto Alberto Magno. Ya, volviendo acá, entonces, ese es Santo Tomás de Aquino. Doctor Angélicos, buey mudo. Pero, profe, ¿y por qué, y por qué al final, Santo Tomás de Aquino se convirtió en más importante que San Anselmo? Porque él hace esto. Él logró unir, él logró unir la filosofía aristotélica con la filosofía cristiana, muchachos. Mira, él unió la teoría de qué? De Aristóteles con la teoría religiosa. ¿Y por qué, profe, esto lo hace ser el más importante? Porque yo te pregunto lo siguiente. En la Edad Media, ¿a qué filósofo respetaron de manera tajante? Y la respuesta es Aristóteles. En el 95% de todo lo que fue la Edad Media, la gente respetó totalmente a Aristóteles. Aparte de Dios, era Aristóteles al que lo respetaban. Tú, en la Edad Media, decías el nombre Aristóteles. La gente se quedaba callada. La gente no comentaba, no opinaba. La gente decía no. Si lo dice Aristóteles, debe ser correcto. Era lo que se pensaba, muchachos. Ahí está, influencia, ¿sabes qué cosa? Aristotélica. Ah, mira, Platón, San Agustín, Patrística, Aristóteles, Santo Tomás, Escolástica. Ahí está la influencia. Y, profe, profe, ¿y cómo sé lo que usted me dice de verdad? ¿Cómo sé de qué? Él logró unir la filosofía aristotélica y cristiana. Hijo, acá está. Con las famosas cinco vías. Entonces, estas cinco vías son la prueba aristotélica religiosa, se podría decir, para demostrar la existencia de Dios. ¿De acuerdo? De esta manera te demuestra, Santo Tomás, aquí no, que Dios existe. Y, profe, profe, ¿cuáles son esas cinco vías? Acá está, mira. Vía del movimiento. Vía de la causalidad. Vía de la necesidad. Vía de la perfección. Y vía del gobierno del mundo. Ah, profe, mira, hay harto, ya. Yo te lo explico de una manera sencilla. Yo te lo explico de una manera breve, ya. Solo, atención acá. Te lo voy a explicar de manera simple. Ya. Primero, Dios es un ser perfecto e imperfecto. Primero, ojo, lo voy a hacer salteado, pero igual, para hacerlo breve nomás. Dios es un ser perfecto e imperfecto. Profe, ya lo hemos visto. Dios es un ser perfecto. Y el hombre, ¿qué es? Perfecto e imperfecto. El hombre es imperfecto. Por lo tanto, ¿quién está por encima, Dios o el hombre? Dios o no. El hombre está bajo. Y es lógico. Y es posible que como el hombre está por debajo de Dios, el hombre pueda creer a Dios. No, porque no es lógico que lo inferior crea lo superior. No es lógico, no. Sino que lo superior crea lo inferior. Entonces, Dios crea al hombre. Y entonces, como Dios es la perfección pura, es una vía para demostrar que Dios existe. Además, además, si Dios es perfecto, ¿Dios cambia o no cambia? Si Dios es perfecto. Profe, si Dios es perfecto o no, Dios no cambia. Y si Dios no cambia, ¿qué es? ¿Necesario o contingente? Es necesario. ¿Qué es algo? Necesario es algo que no cambia. Dios siempre está acá. En cambio, el hombre es contingente. Mejor dicho, el hombre está y no está acá. Mejor dicho, el hombre está en la tierra o en esta vida por un cierto tiempo. En cambio, no es necesario. Mira, Dios es la necesidad de todo. Además, el mundo que te rodea, ¿tiene un orden o no tiene un orden el mundo que te rodea? Claro, profe, tiene un orden. Pero, ¿el orden, el gobierno, el gobierno de este mundo puede estar en manos del hombre? No, ¿verdad? Porque el hombre no es eterno. El hombre no es perfecto. El hombre no es necesario. Tiene que estar en manos de un ser necesario, de un ser perfecto, Dios. Además, por lo tanto, ¿esto qué significa? ¿Que Dios mueve todo o no? ¿Que Dios origina todo o no? Claro, porque Dios es el primer motor. Primer motor inmóvil y primera causa incausada. ¿Por qué primer motor inmóvil y primera causa incausada? Porque a Dios nadie lo ha creado. A Dios nadie lo ha causado. Dios creó todo, movió todo, originó todo, creó todo, pero nadie a Él. Y de esta manera, con estas cinco vías, te llega a demostrar, santo Tomá de Aquino, que Dios existe. Muy bien, profe, interesante. Y esas cinco vías, profe, ¿dónde aparecen? En su principal obra. ¿Y cuál es la principal obra de santo Tomá de Aquino? Suma teológica. Suma teológica es la principal obra. Y acá aparecen las cinco vías. Tiene más, pero quiero que recuerdes esto. Y esto fue, muchachos. Esto fue la esamide. Después de santo Tomá de Aquino, comienza a caer. Ahí está la famosa, la famosa ley de la física, ¿verdad? Todo lo que sube, tiene que bajar. Todo lo que sube, tiene que, obviamente, también, decaer. Y, muchachos, va a llegar una época en donde la gente, la gente se va a decir, espera, espera, la fe y la razón se pueden unir. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada, o la clase anterior, que los medievales, la gran mayoría pensó que la fe y la razón se podían unir o no? El problema es la doble, ¿verdad? La gran mayoría pensaron de que la fe y la razón eran compatibles. Pero en la parte final de la escolástica de la edad media, la gran mayoría dice, no, 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 no. La fe y la razón no se pueden unir. Hay un divorcio. Hay una pelea. ¿Se acuerdan? Y en la parte final de la edad media, se le considera que hay un exponente muy conocido, llamado Guillermo de Ocán. Ahí apúntalo como latito. Es Guillermo de Ocán, uno de los filósofos que rompe, que corta, que parte, la unión que por siglos habían hecho los patrísticos y la escolástica. Y esto origina a la edad moderna, que es lo que tocaremos en la próxima clase. A ver, muchachos, hasta acá, ¿todo claro? ¿Se entendió la teoría o alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún interrogante o todo bien? No, profesor, todo claro. Muy bien, muchas gracias, hijo. A ver lo demás. Perfecto. Por ahí. Gracias, Evelyn. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ya han podido revisar sus preguntas de filosofía del examen de la UNSA, ¿verdad? Son preguntas sencillas. Han venido sobre el periodo cosmológico que le hemos tocado. No creo que haya sido problema. Han venido sobre Sócrates y su mayéctica. Ya sabes que él era muy preguntón, el tabón Atenas. También creo que vino sobre el problema y el conocimiento, que eso sí no lo hemos tocado, pero que lo veremos en las próximas clases. Y creo que vino algo de mitología, ¿verdad? Sobre el origen de la filosofía. Muy bien. Para culminar entonces nuestra clase de hoy, voy a responder a la pregunta con esto. Profe, profe, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre el nominalismo y el realismo? Y con ello, culmino. A ver. Recuerdan, recuerdan que yo le dije en la clase anterior que hubieron dos problemas. Hubieron dos problemas. El problema de los universales y el problema de la doble, ¿verdad? No, sí, profe, hubieron dos problemas. Y yo solamente te hablé de un problema, el de la doble, ¿verdad? Pero hay otro problema, el de los universales. Y, profe, profe, ¿y qué es el de los universales? Apuntemos. Es el famoso realismo y es el famoso nominalismo. Bacán, profe. Pero lo que me importa, profe, es ¿qué es eso? ¿Qué cosa es, profe? Miren, muchachos, cuando hablamos de los universales, la pregunta es, la realidad, la realidad que tú ves, la verdad que tú ves, ¿es propio de la realidad o es un nombre que el hombre le pone a la realidad? Bueno, repito, la verdad que tú ves, si tú me dices, profe, lo que yo veo, la verdad que yo veo, está en la misma realidad, realismo. Ah, ya, pero si tú me dices, no, profe, no, la verdad que yo veo, es un nombre, es una nominación que yo le pongo a la verdad, que yo le pongo a la realidad, nominalismo. Profe, no, no entiendo muy bien a qué se refiere ya. Con este ejemplo, finiquitamos. A ver, respóndeme rápidamente, voy a hacer una línea acá. ¿Dónde estoy rayando? ¿Qué color es? ¿Dónde estoy rayando? ¿Qué parte de color estoy rayando? Ojo, ojo. ¿Dónde estoy rayando? ¿Qué color ves? ¿Dónde justamente estoy rayando? ¿Qué color ves? ¿Cuál es tu respuesta, hijo? ¿Dónde estoy rayando? No, claro, estoy rayando con lápiz negro, no, no. No, no, pero ¿qué color estoy rayando? Abajo de lo que estoy rayando, ¿qué color es? Claro. Eso, va acá, ya. Rojo, va acá. La pregunta es, ¿esa verdad dónde está? ¿En la misma realidad o es un nombre que el hombre le pone a la realidad? A ver, ¿tú qué dirías? ¿Esa verdad es un nombre que le hemos puesto a esta realidad que veo o es tal cual es en la realidad? ¿Se entiende la idea? No, profe, ¿es rojo, profe? ¿Es rojo porque es rojo, profe? Porque la realidad no dice que es rojo, pues. ¿Se entiende la idea? Pero yo te pregunto, ¿estás seguro? Porque un perro, un perro, ¿lo va a ver rojo o no? Un perro, ¿lo va a ver rojo o no? El perro, ¿puede ver el rojo o no, muchachos? No. No. Por lo tanto, a ver, a ver. ¿El color rojo existe en la realidad? ¿El color rojo está en la realidad en sí, realismo? ¿O el color rojo es un nombre que nosotros le hemos puesto a esto que veo? Y como es un nombre, nominalismo. ¿Se entiende la idea? Esa fue la pregunta. La pregunta fue, ¿lo que yo veo es tal cual es la realidad? Mejor dicho, yo veo justamente de que hay amarillo, verde, rojo y más colores. ¿Pero es tal cual es la realidad? ¿O solamente son nombres que nosotros le ponemos a la realidad según pensamos, según cómo lo vemos? Y esa fue la pelea entre realismo y nominalismo. Si tú dices realismo, es porque tú dices, este es rojo, ¿por qué? Porque la realidad es roja. ¿De acuerdo? Y porque sí, porque sí, porque sí. Pero si tú dices nominalismo, es porque este color rojo es un nombre que el hombre le ha puesto a la realidad, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso era realismo y nominalismo. Esta fue la pelea también en la edad media. Entonces, ¿cómo será la realidad verdadera? Claro. Hijo, tal vez, ojo, ustedes saben que acá yo tengo bacterias en mi rostro, pero no ves las bacterias. ¿Qué veo? ¿Se entiende la idea? Es un tema que ya veremos más adelante en otros temas, porque esto es filosofía y va de la mano con otros pensamientos más adelante. Muy bien, a ver, ¿se entendió la pregunta que me hicieron entre realismo y nominalismo? ¿Se entendió cómo se diferencian ambos? Sí, 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 profesor, se entendió. Muy bien, muchachos. Entonces, como no veo preguntas más o más interrogantes, creo que damos por culminado la clase hoy. Ya el día viernes seguimos con filosofía moderna y si hay dudas también me avisan, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos. Sí, profe. Todos bien. Perfecto. Entonces, chicos, nos vemos el día viernes. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta la próxima.